Polvimiseria.com, aquí estamos en 15 miedos más grandes, seguimos con número 6, número 6 es el miedo a la ley y a la autoridad. Así es, Ernie, a toda clase de ley y a toda clase de autoridad, la ley es algo que en este mundo rige y cuenta, o está en primer lugar. Vamos a hablar primeramente del miedo a la ley de un país. Antes que esto, podríamos detectar la ley de la familia o la ley de papá y mamá, porque todos nacemos antes que en una sociedad, pues nacemos en una micro sociedad llamada familia. Y se nos impone una ley, se nos educa por medio de una ley. Y la ley y la autoridad van de la mano, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad? Pues la ley. ¿Y quién es la ley? Pues la autoridad. Entonces se vuelve un ídolo, y como todo ídolo produce miedo, porque un ídolo por sí mismo es inconfiable. Uno recurre a los ídolos por falta de conocimiento de Dios. Si los seres humanos conocieran a Dios, no andarían adorando a la ley, a la autoridad, o al dinero, o el trabajo, o a los hijos, adorando. Sino que adorarían al único adorable, a Dios, al Creador. Y Yeshua lidió mucho con la ley, y con los que estaban atrapados en la ley. Y en este caso sería la ley religiosa. Entonces ya vimos tres leyes distintas. Ley familiar o de la familia, ley social o de un gobierno de un país. Y ley, ley religiosa. Y basados en el testimonio de Yeshua, que lidió con estas gentes adoradoras de la ley y no de Dios. Que ese era el caso de los fariseos, y que sigue siendo el caso hoy de la iglesia apóstata. Que adoran la ley de sus iglesias, o la ley de sus pastores, o de sus sacerdotes, por encima de la ley de Dios. Los fariseos, pues terminan teniéndole miedo. Porque la ley, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, pues decía que a la adúltera la podías lapidar. Entonces, pues necesariamente terminas teniéndole miedo a la ley. Porque la ley juzga, la ley castiga. Y, pues, nosotros debemos de saber que la ley y la autoridad, y toda clase de ley y de autoridad en el mundo, no es digno de ser temida o temido. El único digno de ser temido es Dios. Y esto crea esclavitud, el miedo a la ley y a la autoridad crea esclavitud. Si tú le tienes miedo a algo o a alguien, te esclavices. Inmediata, automáticamente. Si yo le tengo miedo a algo o a alguien, repito, quedo esclavo de eso. No me puedo liberar de eso. Entonces, hay que romper este miedo. Y como en el caso de todos, mientras no conozcamos al dador de la ley, en este caso de la ley de los fariseos, pues la ley de Moisés. Entonces, el dador de la ley es Yeshua. Y, además, Dios, Yeshua, no dio la ley para que nos justifiquemos por medio de la ley, sino todo lo contrario. Dio la ley para poner a todos bajo condenación. En cuanto a la ley familiar, Cristo dice que salgamos de la ley y la autoridad familiar. Y eso está tipificado en Génesis 2 y con Abraham. Cuando se le dijo a Abraham, Abraham, dejas de idolatrar a tu papá y a tu mamá y tenerlo por máxima autoridad y a todos los ídolos y vas a conocerme a mí. Ok. Eso en cuanto a la ley familiar. En cuanto a la ley del mundo, pues Yeshua dijo contundentemente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, porque hoy hablamos desde el miedo. Yo conozco gente que no tiene miedo de... No, no quieren tener miedo de las leyes que gobiernan un país y rompian pensando que no, no tengo miedo. Así es, pensando que si rompemos una ley, ya vamos a superar ese miedo a la ley. Y eso es un embuste de Satanás, que es muy bueno que lo marques, porque son muchas personas creyendo que si transgreden la ley, van a estar libres del miedo y de la esclavitud a la ley. Y no te liberas de ese miedo. No, miedo y respetar es dos cosas. Estamos hablando de miedo, de algo que te esclaviza. Esclaviza, en vez de respetar, como dices, dadle a César que esté César y dadle a Dios que esté. Y mira, Cristo es la ley, ¿no? Dios es la ley. A fin de cuentas, ¿quién es la ley? Pues Dios, ¿no? Y su ley no produce miedo. Produce respeto. Produce veneración. Porque es una ley justa. Es de hecho la única ley justa. ¿Cómo puedes...? Bueno, cuando está en el contexto propio, porque hay mucha gente que creen, que entienden que es la ley de Dios y viven en miedo. Porque no conocen al verdadero Dios. Todavía no lo conocen. Porque si hay miedo, es que no conocen el amor de Dios. El miedo no está en Dios. No quiero decir que no puedan llegar a estar. Pueden llegar a estar. Pero tienen que salir de la ley, de la ley religiosa en la que están, o de la ley de sus iglesias. A veces es una amalgama, es un híbrido de la ley del mundo, la ley de la familia, la ley de la iglesia. Y es una mixtura de todo eso. En realidad hay que dejar todo eso y recibir por fe a Yeshua. Es la ley. A fin de cuentas, es una sola ley. Dios, y es la ley del amor. Tan sencillo como eso. Y no estoy hablando como sentimental ni como cursi, porque lo último que yo tengo es cursi y sentimental. Pero el amor de Yeshua no tiene nada que ver con cursilerías y romanticismos. Lo que pasa es que vemos la mano del diablo ahí, en la iglesia apóstata, en la que están atrapados millones y millones, venerando la ley y estando esclavos de ella, teniéndoles miedo y pavor, pánico a la ley. Y nadie es digno de tenerle miedo, ni pánico, ni pavor, ni la ley, ni la autoridad, ni Moisés, ni Abraham, ni el Papa, ni el perro, ni el gato. Nadie. El único santo y temible es Dios, el Creador. Y el que tiene miedo, vaya, el que se deja vencer por un miedo. El problema no es experimentar miedos. Eso no es el problema. Todos experimentamos el miedo, estando con Yeshua. Pero ya no nos lleva a esclavos. Ya no nos lleva a cometer los errores, porque ¿cuántos errores por miedo cometimos? Ay, 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 ay. En este caso, por miedo a la ley, por miedo a... Decíamos respetar la ley, pero una cosa es respetar y otra cosa es tenerle miedo. Decíamos respetar la ley.